DataWalk es una plataforma multiusuarios para una toma de decisiones colaborativa e inteligente. DataWalk le permite inicialmente importar todos sus datos de diferentes fuentes a una sola base de datos, aun si son billones de registros, y tener esos datos ligados para el acceso y visualización inmediata. Al tener todos los datos conectados en un solo lugar, se puede eliminar una suma considerable de tiempo, que de otra manera sería necesaria para accesar múltiples sistemas, para entonces importarlos manualmente, prepararlos y correlacionarlos. Usted puede automáticamente importar sus datos desde varias bases de datos, o manualmente importar hojas de cálculo, archivos de texto y otro tipo de archivos. Puede rápidamente conectar nuevos sets de datos tales como este archivo de Excel. DataWalk acepta sus datos tal cual están. De ser necesario, usted puede entonces normalizar o limpiar sus datos durante o después de la importación. También puede llevar a cabo una resolución de entidades. Usted puede instantáneamente perfilar sus datos en histogramas, y los analistas pueden fácilmente hacer búsquedas visuales a través de todos los datos. Por ejemplo, con estos datos ficticios, en unos pocos segundos encontramos personas que están en una lista de sospechosos por crímenes financieros, que están en nuestros registros y que tienen múltiples reportes de actividad sospechosa. Cualquier query que usted genere será rápidamente completado exitosamente, lo cual es una capacidad única de DataWalk. Una vez que se crearon, los análisis pueden ser guardados y, si se desea, pueden establecerse como reglas. Cualquier usuario puede volver a ejecutar el análisis con un solo clic para ver los resultados. De ser necesario, se puede establecer una alerta para ser notificados si nuevos datos generan resultados adicionales para ser analizados o colocados en una regla. También puede combinar múltiples análisis o reglas con resultados de Machine Learning y análisis de redes sociales, asignando valores de peso a cada uno de tal manera que se genere un poderoso score. Con esto, usted puede medir el nivel de riesgo asociado con transacciones, individuos, reclamos o cualquier otra cosa. Usted puede hacer análisis de datos en gráficas de vínculos, visualizar flujos, enriquecer sus datos al alcanzar fuentes de datos externas tales como sitios web y registros de servicios públicos y con el uso de productos de socios, accesar redes sociales o la Darknet y hacerlos parte de su análisis. También puede accesar sus sets de datos y filtrar o establecer alertas usando polígonos. Los administradores pueden asignar y monitorear casos y cualquier usuario del sistema, incluyendo usuarios usando dispositivos móviles, pueden fácilmente buscar datos a través de todas sus fuentes, ver resúmenes o paquetes completos de datos. Crear y de forma confidencial compartir folders los cuales proporcionan datos relevantes acerca de una persona, lugar o cualquier otro elemento, todo en un solo lugar. Puede extraer automáticamente entidades desde un texto, manualmente crear datos y con el App Center de DataWalk usted puede insertar scripts para hacer procesamiento adicional de datos. Estos scripts habilitan poder desempeñar operaciones tales como comparar fotografías o textos, analizar mails y mucho más. Los scripts pueden ser escritos por DataWalk, terceros o su propio equipo. A través del App Center pueden conectarse aplicaciones de inteligencia artificial, software de open source y machine learning. DataWalk proporciona una gran infraestructura para eso, ya que puede acelerar dramáticamente el proceso de administrar, afinar y desplegar los modelos de machine learning. DataWalk habilita flujos de trabajo colaborativos ejecutando queries, scores, análisis, así como gráficas de vínculos. Todo puede ser realizado en el contexto de un caso específico o investigación. Los datos y resultados pueden ser compartidos con diferentes usuarios que cuenten con los permisos apropiados. Es nuestra meta el incrementar la eficiencia analítica y acelerar el resultado por un factor de 10 y entregarlo en una fracción del precio de alternativas de clase empresarial. Para conocer más, contáctenos a través del sitio web DataWalk.com.